Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado a estar este vídeo es porque estás teniendo problemas al instalar algunas extensiones en Google Chrome. A lo largo de este vídeo vas a ver una serie de consejos para intentar solucionarlo fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web donde resumo los pasos que veremos a continuación. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos de hacer si recibes un error de que no se pudo cargar el complemento en Chrome o no se pudo cargar la extensión en Chrome, etc.? O simplemente que una extensión no funciona bien. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es reiniciar lo que sería Google Chrome. ¿Cómo se reinicia Google Chrome? Pues es tan sencillo como pulsar la siguiente combinación de botones. Control-Alt y suprimir. Si lo pulsamos, pulsamos Control-Alt y suprimir, veremos una pantalla azul que pondrá bloquear, cambiar de usuario, cerrar sesión, cambiar una contraseña o administrador de tareas. Bien, donde deberemos de entrar es en administrador de tareas. Una vez que entremos dentro, veremos una pantalla como esta, ¿vale? Pues lo único que tendremos que hacer es reiniciar Google Chrome. ¿Cómo se hace? Pues nada, nos vamos aquí a la pestaña de Proceso, nos vamos a Google Chrome, pulsamos botón derecho de ratón y le damos a Finalizar Tarea. ¿Vale? Esto hará que se cierren todas las ventanas de Google Chrome. ¿Vale? Bueno, este sería el primer método. Ahora, ¿cuál sería el segundo? Pues simplemente lo único que tendríamos que hacer es, si una extensión nos está dando problemas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es desinstalarla y volverla a instalar. ¿Cómo se desinstalar? Pues muy fácil. Lo único que tendremos que hacer es irnos a la extensión que nos está dando problemas, por ejemplo esta, le damos botón derecho del ratón y aquí aparecerá Desinstalar de Chrome. Otra manera de hacerlo es irnos aquí a los tres puntos verticales, ¿vale? Y le damos a Más herramientas y le damos a Extensiones. Aquí veremos todas las extensiones que tenemos instaladas en nuestro navegador y le daremos aquí a Quitar, ¿vale? Le damos a Quitar y una vez más le damos a Quitar. Y listo. Ya luego deberíamos volver a intentar instalarla. Bueno, el tercer método sería intentar actualizar el plugin de Adobe Flash Player, ¿vale? Es posible que esta serie de errores se estén produciendo porque no tengamos la última versión de Adobe Flash Player instalada en nuestro navegador Google Chrome. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo que tendremos que escribir en la barra de navegación es lo siguiente. Aquí dejamos esto Chrome, dos puntos, slash, slash, que es la barra esta inclinada y ponemos aquí lo siguiente. Components, ¿vale? Tenemos que escribir todo esto. Y pulsamos Intro y veremos una pantalla como esta. Estos son los componentes que están integrados en lo que sería nuestro navegador Chrome. Bueno, pues tenemos que bajar un poco hacia abajo, ¿vale? Y ver si tenemos la última versión de Adobe Flash Player. Aquí, ¿veis? Pues sería, esta es la última versión que tenemos instalada. Está totalmente actualizada. Pues si queremos comprobar si hay alguna actualización disponible, pues le daremos aquí donde dice Buscar Actualizaciones. ¿Vale? Si no aparece que tenga ninguna actualización pendiente, pues lo dejamos tal cual. Si aparece aquí que hay una actualización pendiente, pues simplemente la actualizamos. Por último, otra cosa que podemos hacer que está relacionada con Adobe Flash Player es borrar la carpeta PEP Flash Player. ¿Dónde se ubica esta carpeta? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos que ir a nuestro explorador de archivos. Vamos a C2 puntos. Nos metemos en Archivos de Programa x86 y aquí buscamos la carpeta de Google. Entramos en Google y aquí aparecerá Chrome, ¿vale? Pues entramos en Chrome. Una vez dentro de Chrome, entramos en la aplicación. Y aquí veremos una carpeta que tiene una enumeración. Esta enumeración variará dependiendo de la versión de la aplicación, ¿vale? Pero siempre una enumeración. Y ahora aquí deberemos entrar y buscamos la carpeta que se llama PEP Flash, ¿vale? Pues aquí dentro se esconde un archivo .dll que se llama PEP Flash Player .dll y está relacionado con el Adobe Flash Player. Es posible que se haya corrompido este archivo, así que podemos hacer dos cosas. O bien lo renombramos o simplemente le damos botón derecho del ratón y le damos a eliminar la carpeta, ¿vale? Luego ya lo último que tendremos que hacer será volver a reiniciar nuestro navegador Google Chrome, ¿vale? Y toda esta carpeta y archivos se volverá a regenerar. Y en caso de que no se regenere, pues es posible que no le hiciera falta y nos estuviera dando un error con las extensiones. Bueno, pues espero que os haya solucionado este problema al instalar las extensiones en Google Chrome. Y nada, espero que lo hayáis solucionado y que suscribáis a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!